Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video en el cual en el día de hoy les voy a mostrar como encontrar los frascos de tinta, en esta ocasión el verde zombie va a ser el que estemos completando en esta ocasión como nos pediría encontrar frascos de color verde zombie en Ciudad Cuchitril así que en esta ocasión te voy a enseñar la ubicación correspondiente para encontrar este mismo bueno frasco de tinta que vamos a poder encontrar, te recuerdo que ya por el canal tienes los demás desafíos y los demás videos subidos por el canal, bueno para que vayas y lo completes de una vez por todas antes que todo y antes que nada no se te olvide suscribirte, bueno dejar tu like en este mismo video y compartirlo con todos tus amigos y también recuerda utilizar mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite de verdad me dice mucha ayuda si es que llegas a comprar el nuevo pase de batalla de verdad te lo voy a agradecer demasiado ya no vais a haber subido dos niveles de experiencia, primero que nada tenemos que comprar la skin de atunado que bueno la compraríamos con 10 estrellitas, estaría, bueno el precio original son 9 estrellitas pero con 10 nos bastaría así que bueno simplemente nos lo equipamos y ahora si ya podemos comenzar a conseguir los diferentes estilos de colores que nos estaría pidiendo, en esta ocasión para poder completar o para poder conseguir mismamente este frasco de tinta nos vamos a tener que venir justamente hacia esta ubicación que te estoy mostrando ahorita por pantalla así que bueno en esta ocasión vamos a venir justamente por este lugar y es que ya podrías estar observando uno de ellos justamente lo podríamos encontrar en este pequeño como amiguito que tenemos ahí construido con tubos bueno simplemente venimos, agarramos este primero que se encontraría mismamente en esta ubicación que te estoy marcando ahorita de aquí enfrente justamente logo logo estaremos encontrando el siguiente justamente en este lugar enfrente de este al lado izquierdo y bueno de aquí caminaríamos hacia la parte otra de enfrente en la cual justamente aquí también estaríamos encontrando el otro de estos para poder conseguir el verde zombie y ya una vez así ya podríamos abandonar la partida si es que queremos y poder obviamente reclamar nuestras recompensas en esta ocasión como podrás estar observando yo ya he recibido esta otra recompensa a cual sería el verde zombie la verdad es que está bastante epiquísimo este estilo y bueno como te recuerdo ahorita por el canal ya te he subido los demás video guías y bueno también para que vayas y veas las siguientes y todavía nos quedan muchos más videos por el canal así que atentos si es que youtube no te notifica nos vemos en la próxima, código Jacobo GT, adiós chicos